Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis de San Isidro de L. General, presidió la Eucaristía de la Novena a la Virgen de Los Ángeles el pasado 24 de julio en la Basílica en Cartago. Durante la humilidad dijo que se vive en muchas situaciones difíciles por la pandemia, sobre todo en temas económicos. El momento histórico que vive nuestro país y nuestro continente, tanto a nivel social como cultural y religioso, es altamente motivante para la celebración de esta novena. Conocemos muy bien las penurias económicas que sufren tantos de nuestros hermanos. Las presiones y la agitación social en países vecinos o relativamente vecinos que anhelan y que buscan su libertad. Y el respeto de sus legítimos derechos. El desánimo y hasta la depresión que padecen muchos a causa de la reclusión en casa y a causa de diferentes restricciones que nos da la pandemia. También hizo referencia a actos de corrupción que se registran en el país y además de los altos índices de desintegración familiar. Un país en el cual aparecen actos de corrupción por todas partes, propiciados aún por personas en altos cargos de autoridad. Un país supuestamente cristiano que ostenta altos índices de desintegración familiar y muy bajos índices de nacimientos. Una iglesia con un mínimo de práctica religiosa que sin embargo sigue bautizando niños y adultos en grandes cantidades y sigue cazando parejas por la iglesia sacramentalmente y realizando primeras comuniones y confirmaciones en grandes cantidades. No vemos la contradicción que hay entre un país que por una parte tiene una práctica religiosa que a veces hasta pareciera masiva y sin embargo que lleva dentro de sí gérmenes de corrupción. No es otra cosa que la expresión de la mala semilla. Hemos escuchado al maligno tantas veces más que al mismo Dios y hemos permitido que la mala semilla se meta por todas partes. Asimismo habló de la importancia de la Virgen de Los Ángeles como patrona de este país. Nuestra Señora de Los Ángeles sigue y seguirá siendo un paro luminoso que nos guía en el caminar de la iglesia. Ella no quiere la división. Ella no quiere la desunión. Quiere que vivamos unidos como hermanos bajo la misma cabeza que es Cristo y aquellos que lo representan en cuanto a su autoridad. Esta devoción a ella no deja lugar para ambigüedades. Un pueblo cristiano es un pueblo justo es un pueblo fiel es un pueblo misericordioso. A esta eucaristía asistió un reducido número de sacerdotes religiosos y laicos debido a las restricciones por la pandemia.